En Mañanitas. Trivia PT. Ajá, The Office. Trivia PT, no, no me dio una pregunta. Hazme una pregunta tipo trivia sobre The Office. Ah, sí, sobre The Office. Es una de esas series que mezcla... No, hazme una pregunta. Hazme una pregunta tipo trivia sobre The Office. Entendido. Aquí va una. Ok. ¿Cuál es el nombre completo del personaje interpretado por Steve Carell en The Office? Michael J. Scott. Pero el segundo nombre, ni de vaina. Michael J. Correcto. Ah, sí, Michael Scott. Exacto, Michael Scott, el inolvidable jefe de la... No, no, pero eso estaba fácil. Hay una pregunta más difícil. Esta pregunta, una vaina, Marico, si quieres. Hay una pregunta más difícil sobre The Office. Pero es que ya va. Vale, subamos la dificultad. Ok, ajá, a ver. ¿Cuál es el nombre del asistente al gerente regional que constantemente se pelea con Jim? Dwight. Dwight. Dwight Howard. Dwight, ¿cómo es que? Shrute. Dwight Shrute. Pero alcanzaste el límite mensual del modo de voz avanzada. Me gastaron el chat y pití. Ahora me lo pagan. ¡Qué gran nombre! ¡Te quedaste sin amigos! ¡Me quedé sin amigos! Ahora me lo pagan. ¡Ah!